¿No les ha pasado que se quedan dormidos o dormidas o dormides? Y son estas personas raras que hablan medio raro. En el metro se pasan unas estaciones, bueno, pues creo que a varios, varios nos ha pasado. A varios que usamos el metro diario, muchachos. Transporte público, la verdad. Claro, claro. Bueno, lo que le ocurrió a este hombre es increíble. Un pestañeo le costó más de 8 mil morlacos. Pidió un viaje de Cholula, Puebla, Veracruz. El conductor quiso verificar si era correcto el destino, pero el usuario responde de forma muy grosera, por lo que el chofer, pues no más condujo, ¿no? En el camino se duerme este sujeto, así que no pudo saber de su error, hasta que despertó en otro estado. Karma, le dicen. Eso sí es karma, de verdad. Y también como andaba, ¿no? De chachalaco. Vamos a ver esto. Intenté abrir las ventanas del carro, pero pues no despertaba absolutamente nada. Entonces yo tomé la determinación. Bueno, si él puso ese destino, probablemente se iba para allá. Entonces, pues vámonos. Realmente estaba sumamente espantado. O sea, él agarra y yo creo que pensó que me lo había secuestrado. Me dice, oye, bro, bro, ¿qué me hiciste? Oye, por favor, espérate. ¿Dónde estamos? Entonces, pues yo le comento. Le digo, mira, ve tu teléfono. Tú colocaste el destino hasta acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias.